Este tema es dedicado para la familia campeona, señoras y señores, hoy Señoras y señores, vamos a empezar con la música, el padrino de los sonidos en México Sensación Caney Venga sabroso Vamos a bailar cumbia La comandante Gaby y el coreano Todos los amigos del barrio Ese sensei Sibolalo Allá nos vemos en tu aniversario Domingo 8 de octubre Vista la manzanita Ahora decimos el cartel Mi compache, el chuncho El chuncho Todos los chunchos Hoy Ahora Para mi compache el Robocop Y ese chavo es Sibolalo Muchas gracias compache Para el buen Salsas y Eva Allá nos vemos todo gratis Sábado 30 de septiembre Tercera guerrera Fueros Cumbia Sensación Caney Ajá Venga para Quiere la salsa Donde dice para Vanessa Ándale Vanessa Para Pablo y el Jeremí La del G de Ciudad Lago Vámonos Venga con procesador Dice para La bienvenida para el chino La de Organización Salsametro Fuerza Juan de Aragón Adictos y aferrados Sensación Caney Venga a los cuelos Cumbia Ajá Llegó mi gente Del Peñón de los Baños Todos los vatos locos Olor a café Babas, Bocina, Brando, Brenda y Fernanda Para Yatsiri Ándale Tontín Dado el Kiss de Zapata Por siempre verá Con la banda de Cacalandia Rivo Sensación Caney Cumbia Ajá Venga para mis aijados Toda la organización Los atrevidos San Juanito de Aragón Para Mix Caribeño De los ejidos San Juan de Aragón Atrevidos El Patrino Sensación Caney Toda la gente Para El Buen Burro Toda la Romero Rubio presente Para El Delfino Toda la gente Enfermedia Gente Guadalupe Ahora La Patrino Manía Ándale Flaco Toda mi gente de Las Palmas Para El Limbe Chilli Familia campeona Peñón de los Baños Bienvenida Ya llegó el Jordi Los Traviesos Mi compache Oscar Rincón Sonidero Ahora por qué no grabaste Ya te ganó Juanito Híralo ahí Andan chingas ¡Alla! El Patrino Sensación Caney ¡Venga la sabrosa cumbia! ¡Ajá! Para Juan, Ryan y Miris La dirigente de la popular Siempre con El Padrino Sensación Caney Ándale Giovanna Para El Bebito Desde La Colonia Cerro Prieto Bienvenidos Papá y Mamá Junior Siempre toda la vida El Padrino Sensación Caney Me Encanto Me Encanto Tu César Oye Ese pancaso A San Sinat Juárez Chihuahua Ahí andaba yo ¡Alla! Sensación Caney Para el señor Carlos Y su esposa La señora Araceli Todos los chochos Esta noche Venga sabroso Ándale Chester Sonido La Rola Te pido Sensación Caney ¡Ajá! Allá nos vemos El 14 de Octubre Los mercados Y aniversarios De Te pido El Padrino Sensación Caney Sonido La Rola Allá nos vemos Toda la banda de Puebla La familia campeona Veniendo a los baños Ándale Chilis ¡Ajá! Siempre contigo Sensación Caney Y sonido Sibonet Para José Antonio Zona Sur Bienvenido Chicos Marlos Chetos Y la 182 Casi Guapo 180 Toda la banda de Puebla Familia campeona Exterminadores de la salsa Héctor y Lucy Ya te vi La Pabinomanía La Pabinomanía Buenas noches Que milagro Ándale Héctor y Lucy ¡Ajá! 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 ¡Vengan los cueros! ¡Cómo dices! ¡Cómo! ¡Otra vez! ¡Juegos! Ya llegó Jazz aquí para la araña Ándale piratas del aeropuerto ¡Cumbia! ¡Ajá! Esa noche, Pancho de Tepito La nueva voz, Ángel Campos Ciudad de Saoy Sensación Caneis La comandante Gaby Yel Coreano Ahora Todos mis hijas de los atrevidos Equino San Juan de Aragón Para el Pitis Pitis Chucha Dan Tenis Ándale Remi Toda la banda Romero Rubio Para el Padrito Sensación Caneis Cuéros ¿Cómo dices? ¡Ajá! ¡Vengan los cuéros! ¡Ajá! ¡Bueno soño ¡Se cayó el sol Moro! ¡Barrado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vengan! ¡Díse para Aladí! ¡El Chicharosexual Palentín El dirigente de San Juan de Aramón Bienvenidos Se va Ya se va la cumbia Se va Se fue Sensación Caney La padrinomanía Ayer me dijeron